El Verano Music Es el Twitter también Y hoy el tema a tratar Bueno pero antes hay que hacer lo que tenemos que hacer Aunque se ha grabado hay que meterlo Esta cuestión del Es una pero bien gritona Porque en la playa si funciona ¿Cómo están en cabina? Pero bueno muchachos Hoy el hashtag de hoy es Personajes de la playa Que hermoso Porque hay muchos muchachos ¿Están de acuerdo? Hay muchísimos Está por ejemplo aquel que ha trabajado Durante los últimos tres días Para venir a la playa O sea aquel que se puso a hacer ejercicio Una semana antes Pensando que con una semana antes Va a llegar al menos un poco hinchadito Entonces ahí viene a la playa Es de los que caminan a la cara De los que va pasando Y la flita Para el pecho Y trata de meter la panza Pero evidentemente pues no hay ningún trabajo En su mente él si piensa Pasa lo mismo que cuando vas al gimnasio Las primeras veces Y dices Ah no manches Como que ya me veo más trabado Y pues es bien poquito Por dos días no te va a pasar nada Pero tú sientes como que ya Entonces ahí está uno Uno por ejemplo Ahora que también está del otro lado Sí está la chava ¿No? La que viene y bueno trata Pero trae ese micro, 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 micro bikini Y entonces lo que hace pues Pabonearse Pabonear Es la clásica que se acuesta en la playa Se toma la selfie Y donde lo último que le importa Es que se le vea la cara Sino que se le vean las nachas ¿No? Se pone las de acá La foto aquí Aquí la cara El teléfono arribita Para que le vean las nalgas ¿No? Así las nalgas así Y entonces acá que se ve Pues nada más así Nada más Como dos montañitas acá Y aplica la de ¿No? Y aquí Entonces ahí anda bien Son como no sé 60 fotos las que te toma Hasta que logre que se vean Las montañitas atrás Esa foto no puede faltar Ahora que también está la onda De las salchichitas cocteleras Bueno Las salchichitas ¿No? Ya saben que Uno se pone acostadito así Pone las piedras a las de acá Y la foto Viendo al bar ¿No? Acá de Que muchos se burlaron Eso porque ponían Dos salchichas Tomaban la foto Y parecía que eran las piernas Entonces aplican esta Si la han visto ¿No? Pero bueno Platiquemos de eso muchachos Allí en arroba y caroaton A través de twitter Facebook.com Diagonal y caroaton oficial Y mientras eso pasa Vámonos con video En este programa Llamado El rolón Rolón playero Rolón de verano Mios Que cosa Ay por cierto Prometí que me quitaba la playera Y me la voy a quitar Porque yo en este programa Cumplo Vídeo venimos Continuamos en este programa Llamado El rolón muchachos Este que ven y escuchan Arroba y caroaton En el twitter Facebook.com Diagonal y caroaton oficial En este verano New Music Desde Iztapas y Guatanejo Y hablando de Personalidades de la playa Oigan que tal Los que van con el chavito Y lo meten con todo y pañal No hagan eso No hagan eso Por eso luego está Y surgió de ahí justamente El llamado popodrilo Porque hay un naray Con el mendigo pañalote Eso no se hace Vayan Laven al niño Pongan un traje de baño Y métanlo normal Si el niño no está O no quiere No lo obliguen Esa es la otra El papá que está con el niño No mijo Usted va a nadar No Al mar no Porque es peligroso Pero que tal en las albercas Ahí está el niño Cállese Usted va a nadar Ahí ves al niño Lo avienta Mira Tómale foto Está nadando el niño Ya está nadando El niño está Está ahogando El niño está Chille chille Y mira Ahí está ya nadando Mira Te dije ahorita va a nadar Ahorita va a empezar a flotar Mira Ahorita va a empezar a flotar Oye Hasta que ya la mamá Le tiene que poner un zap Para meterse a rescatar Al mendigo niño No los traumen Si los niños no se quieren Meter a la alberca Es porque no se quieren Meter a la alberca Es porque no les gusta Ya después les gustará No Pero pues tampoco los obliguen También está ese bonito personaje Digamos Las personas que tienen Pues algún grado Digamos que ya están más grandes Pero van a la playa Porque les gusta meterse a la playa Y solamente Y digamos que van Como a relajarse El problema es que a veces El mar Sube Pues hay veces Que muchas veces Uno se pone en la orillita Y dice aquí no me va a llegar nada Y estás ahí sentadito Así de Ay yo me acuerdo Aquí vine a la luna de miel Con tu papá Hace ya 65 años Nos la pasábamos bien padre Y de repente sube el mar Y nos la pasamos Y el otro sale acá de todo ¿No? Obvio Porque el mar no tiene palabra de honor Ahorita no vamos a voltear Porque va a ser mucho así Pero hay una persona Muy cerca de nosotros Que así estaba la señora Y así está Ya van como cuatro veces Que me la revuelca el mendigo mar Y nomás se voltea y todo Y la estoy viendo en este momento Pero no voy a voltear Ni tampoco la cámara Porque va a ser muy así Ya se paró mejor Como que debe haber sentido Que la estaba viendo Pero sigue Ferris Ella quiere meterse al mar Así pasa Todos vamos a dejar esa edad Primero Dios Y seguramente yo seré también Uno de esos señores ya Ya grandes que digan No Seré Seré algún tiempo En algunos años Y entonces ya me metería Al mar así de No Yo cuando venía al mar Yo me metía Porque uno inventa además Cuando uno está más grande Ya empecé a inventar No Yo cuando Yo cuando estaba chavo Me metía ¿Ves donde está la roca aquella? Ay el chavito así de ¿Cuál papá? La que apenas se ve Sí Yo me inventaba de aquí a allá Nadando en esa roca Nadando Yo era muy buena Nadando Me aventaba triatlones Maratones Duatlones No Pues sí Hasta ya nadaba Una vez saqué un pez barracuda Yo solo peleando contra Así somos Así somos De creativos Pero bueno Vámonos con más música Este es el dolor muchachos Desde Ixtapas Iguatarejo Disfrutando Y recuerden que yo prometí Que me iba a quitar la playera Para ver el plácito de algunos Y para el odio Y para el odio de otros tantos Pero sobre todo para ti Chica hermosa Que me estás viendo Ese es el que se cree galán Para ti que me estás viendo Chica hermosa Me voy a quitar la playera Más adelante Pero será después Porque solamente me pagaron Para hacerlo en algún momento Del programa No todo el programa No me han llegado al presupuesto Vamos a video Y ya venimos Y estamos justamente aquí En esta pose Porque Ixtapas Iguacanejo Ha decidido poner En esta piedra donde estoy Y en esta escultura humana Que ven ustedes aquí Como la octava maravilla del mundo Así que aquí estoy inmortalizándome ¿Qué va a terminar señor? Este escultor ¿Sí? Ahí estoy Ahí está Sí, cuando vengan a Ixtapas Visiten este hermoso lugar Porque aquí estará Mi estatua maravillosa Pero bueno Oigan Hablando de cosas maravillosas Yo más adelante Ya se acerca el momento En el que me voy a despojar De esta playerita Ni más ni menos Que para Que vean mi torso Porque si lo han querido las chicas Yo no quería la verdad Pero creo que Ya revisé el contrato Y del contrato dice Que tengo que colaborar con esto Entonces ni hablar No solamente mi imagen Así les pertenece Sino también mi cuerpo Entonces ellos han pedido Que debido a los miles y miles De mails y peticiones Pues yo Me quitaré la playera Más adelante en este programa Así que no se lo pierdan Mientras tanto Vamos a ir a un corte comercial Y ya venimos Este programa se llama El Rolón Donde descubrirán El nivel de músculos Que me cargo señores Vamos a corte Y ya venimos Desde Ixtapa El verano Es el Rolón Yo soy Icaro Continuamos desde Ixtapas Y Guatanejo En este especial Del verano Music Del Rolón Por supuesto Oigan Y hablando De los personajes ¿Cómo le hago así? De eh ¿Por qué no me sale? Eh Ahí está Personajes Personajes de la playa ¿Qué tal la parejita? Que lo único que está buscando Es Aventuras extremas Si muchachos Nos pasa en algún momento De nuestra vida En la que dices A ver ¿Por dónde no hay gente? Mira Allí hay maleza Y si vamos a recoger Flores silvestres A ver qué encontramos ¿No? Y entonces aplicas La de ir Y pues tomar fotos Para el Instagram No pensé en otra cosa Sino pues Vas a buscar Algún lugar Digamos Solitario Para poder platicar Porque luego Pues hay mucha gente ¿No? Y sobre todo Cuando es verano De repente Pues hay más gente De la habitual Y entonces no puedes Platicar a gusto No crean ustedes Son mal pensados No, no, no Pues nada más Buscan algo de privacidad Para digamos Bailar O no sé Algo así ¿No? De hecho Por aquí encontré Dos que tres lugares Lástima que vengo solo Ya Pero un día regresamos Mi amor Yo te lo prometo Vamos a venir Y entonces tú y yo Vamos a disfrutar De la naturaleza Y nada más No, pero sí Esta es otra especie ¿No? Los que vienen como buscando ¿Qué? Hablando de eso Cuando vienes con pareja Pues así Pero qué tal La bola de chavos Cuando vienen cuatro o cinco Y demás Y que vienen a ligar Que están de mi reyes Ahí por ahí sentados Arregladitos Muy acá Que se broncean así Para que se vean brillos Como ¿No? Ya sabes Y ahí están Ahí están posando Y por qué Que ven aplican la de ¿No? Acá Así son Así son justamente Así son Y es que sí Pues hay muchos que así la aplican Hay unos que les funciona Porque recuerden Que también aquí se da Con los personajes Pues el amor del verano Ese amor de verano Que solamente durará Durante tus días de vacaciones Que seguramente serán Tres, cuatro, una semana ¿No? Si tienes casa en la playa O así Pues entonces ya será Quizás un mes o más Pero ya cuando uno De repente estás trabajando Y eso es más complicado En la época Cuando uno está De estudiante Pues bueno Si te puedes igual Quedar más días Pero esa es la otra cosa ¿No? Por eso les decía yo Que tanto hombres Y las mujeres Igual en parejita O así Pues buscan este amor De verano Tan, tan maravilloso Todos tuvimos uno ¿No? El mío se los platico Mi amor de verano Fue como por ahí De quinto de primaria O sexto de primaria Donde una tía Me llevó A una excursión Y yo vi a una compañerita En esa misma excursión Y dije ¿Sabes qué? Con ella es Y pues nada Nada más platicábamos Y lo manseábamos Pero imagínense ustedes Onda Once años yo creo Solamente era ¿No? Once, diez años Pues era No, como doce Yo creo Doce, once Pues era nada más Platicar Y ahí sí Y todo Pero yo estaba muy enamorado No recuerdo Fue mi primer amor de verano Que cosa tan hermosa Pero bueno Vámonos a una Vamos a seguir con más No, doctor ¿O qué? ¿Corte o qué? Lo que sea Con más Vámonos con más Vamos a la banana La jefe Vámonos con más En este bonito programa Llamado Dolón De Ixtapa Qué bonito ¿Y qué dijeron, no? Porque están desde Ixtapa ¿Y qué? No va a ver Sebao Sequeda Pues sí, muchachos Sí, ahí Sebao Sequeda Y el Sebao Sequeda De este programa es Este Y obviamente Al no tener llamadas telefónicas Será el primer atípico Sebao Sequeda Desde el verano New Music Acá en Ixtapa Y Guatanejo Y se quedará O se irá Chequen ustedes Porque será con Vox Populi Rápidamente Hola Hola Oye, ¿se va o se queda? Que se quede Que se quede Uno Que se quede Vamos a ir hasta otra No, ¿qué va a estar arreglado? Por favor Si ya saben Lo que están diciendo No, nada Claro que no El Coco ya lo tenían ellos ¿Se va o se queda? Que se quede Que se quede, señores y señores Ahí está Y nada De que Coco Casi que va ¿Cómo no? Estoy de digno Está por la Procuraduría del Mar De aquí de Ixtapa Hecho ya Muy bien Muchas gracias muchachos Estoy muy bien Sigan, ahorita les mandamos otro Coco No crean que ellos ya estaban Nada Pero bueno Nos falta un solo voto Se irá o se quedará Puede ser que él sea el responsable De todo esto ¿Cuánto le pagaste? No le pagué nada ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? ¿Se va o se queda? Yo digo que se queda ¿Que se queda? Sí ¡Muy bien, se quedó! Ahora lo único que tienes que decir es Lo vas a presentar en el video Entonces lo que vas a decir es Ixtapas y Guatanejo Vas a decir el rolón Y vas a decir La chica del bikini azul Luis Miguel Que es el video que vas a presentar ¿Te late? ¿Te late? ¡Vámonos! Va Venga Agarra el micrófono Se graba la de esta cosa De vámonos pues con todo ¡Tres, dos! Estamos en Ixtapas y Guatanejo Y vamos a presentar el rolón De la chica del bikini azul ¡Qué bonito, eh! ¡Bien, eh! ¡Bien! Y porque muchos lo pidieron A través de las redes sociales Ahí estoy Serán solamente un par de minutos Con el torso desnudo Sobre todo exhibiendo el trabajo Que se hizo durante estos meses Para venir a este Que es el verano Acá en Ixtapa ¿Ya? Tómenle fotos a la pantalla Hagan lo que tengan que hacer Porque difícilmente me podrán ver así Pronto al menos Así vamos a cerrar este rolón muchachos Con, eh Con esta imagen Con esta postal maravillosa De mis abductores Y de mis pectorales Que son maravillosos Recuerden hacer ejercicio Echarle ganas Y pues nada más Mañana se pierdan el concierto Por supuesto De El verano Acá en Ixtapa Y yo me voy a la playa ya Ya, ya fue mucha, mucha, mucho Regocijo con ustedes Ahí nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!